Vivir en sociedad significa recoger todos los beneficios que implica compartir con otros nuestro destino. Valernos de las cosas que la sociedad nos provee y nos ayuda a tener. Disfrutar de la protección que el entorno social nos da. Potenciar con la ayuda de los demás todas nuestras capacidades. Encontrar los compañeros de ruta que nos permitan hacer más viable el camino y disfrutarlo mucho más. Pero claro, vivir en sociedad también implica acatar y aceptar algunas normas. Estas normas sociales que de alguna manera nos guste o no nos guste se nos imponen. Pero ¿por qué debería yo aceptar estas normas? Yo quiero vivir en sociedad pero no quiero aceptar las normas. El planteo es absolutamente imposible de sostener. Las normas que la sociedad impone, promulga, se pueden cambiar. Lleva tiempo y lleva al consenso de todos. Porque finalmente las normas que hoy tenemos, las normas de respeto a los derechos del otro, las normas de lugares, las normas de espacios, las normas de tipos de lenguajes, son normas que hemos consensuado. Hemos aceptado el precio de acatar ciertas normas para poder vivir en sociedad. Yo no quiero ninguna norma, dice Arias. Yo quiero hacer mi propia vida sin respetar ninguna de las normas que la sociedad me pone. Quizás entonces tengas que aceptar no beneficiarte en nada de esta sociedad. Quizás tengas que aceptar que si no quieres pagar el precio, no tienes que comprar el producto. Quizás tengas que aceptar salirte de la sociedad a la que perteneces para no tener ninguna norma. Esto suena muy duro de decir. Y es una historia de siempre, tiene que ver con la moral, tiene que ver con la ética, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con aprender a vivir socialmente. De principio a fin. Vivir socialmente significa un montón de beneficios, pero también algunos precios. El de las normas. ¿Cómo podría yo hacer para no violar mi propia identidad? Para no violar mi propia libertad sin violar las normas de la sociedad en la que vivo. Déjenme que le cuente una historia real. Una historia que sucedió. Un hombre que se llamaba Fritz Perls. Un médico, psiquiatra. El creador del movimiento gestáltico. El creador de una escuela de psicoterapia que se llama Gestalt. Que he estudiado durante muchos años. Vivió en Estados Unidos después de haber vivido en Europa, de donde se fue. De alguna manera espantado por los horrores de la guerra. Allí, él creó un centro terapéutico, una especie de kibbutz, decía él, gestáltico, para que la gente pudiera desarrollarse como persona. Y se volvió un hombre famoso. Se volvió muy conocido. Se volvió un referente en la psicología. Este episodio que sucedió realmente sucedió en Los Ángeles. Se había organizado un congreso donde los tres más grandes representantes de las líneas terapéuticas de ese momento iban a estar allí, debatiendo sus principios. El evento estaba citado para las 10. Y ya desde las 9 había más de 5.000 médicos, terapeutas y psicólogos reunidos para escuchar la palabra de todos los asistentes. Winnicott, Carl Rogers y Fritz Perls. A las 10 en punto, Fritz Perls llegó. No llegó un minuto antes ni cinco minutos antes, tampoco un minuto después. Llegó exactamente a las 10, cuando todo el mundo ya estaba inquieto de que él no llegaba. Y Fritz preguntó, creí que era a las 10. No, no, pero... Y nadie discutió. Fritz era muy excéntrico. Ahí venía con su ropa toda arrugada y su pelo despeinado y su barba sin recortar. La conferencia empezó. Estaba hablando Carl Rogers. Y Fritz Perls, mientras escuchaba la conferencia, metió la mano en el bolsillo, sacó un atado de tabaco, lió un cigarrillo con sus propias manos en un papelito y lo encendió. Hubo un murmullo en la sala y alguien de la organización se acercó a decirle a Fritz Perls en el oído, perdón doctor, pero en este lugar no se puede fumar. Fritz dijo, uh, perdón. Nadie me lo había dicho. Apagó el cigarrillo inmediatamente. Y un minuto después salió de la sala hacia el hall. Todos asumieron que Fritz había salido a fumar. Pero, ¿quién le iba a decir a Fritz que no se moviera de su lugar? Lo malo fue que pasaron 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Carl Rogers estaba terminando su exposición. 20 minutos y Fritz no volvía. Winnicott empezó a hablar y todo el mundo salió a buscar a Fritz Perls. ¿Dónde estaba Fritz Perls? Nadie lo encontró. Decidieron llamar a su casa y atendió a él mismo Fritz Perls. ¿Hola? Dijo. ¿Doctor Perls? Preguntó la persona. Sí. ¿Cómo está en su casa? Perdón. Usted tiene que estar acá en el Congreso. Y Fritz Perls dijo, perdón. Usted mismo me dijo que en ese lugar no se puede fumar. Sí, pero no era para que se fuera. Y Fritz le dijo, mire, yo soy un fumador. Si usted me hubiera avisado que en ese lugar no se podía fumar, yo no hubiera ido. Pero usted no me avisó. Nadie me dijo. La verdad es que yo no estoy dispuesto a dejar de fumar durante 3 horas para estar en el Congreso. Pero doctor, bueno, venga y fume, pero por favor venga. Y Fritz Perls le dijo, no, eso sería contrariar las reglas y la verdad que no es mi estilo. Yo soy un fumador y no está bien que un fumador esté en un lugar donde no se puede fumar. Que tengan buen Congreso. Un hecho irreverente, si se quiere. Pero que de alguna manera deja una enseñanza muy contundente. Yo voy a aceptar las normas. Yo no voy a violentar a los demás haciendo mi propio camino. Pero quizás a veces tampoco voy a renunciar a mis propias maneras porque las normas de ese lugar no coinciden con las mías. Quizás tenga que tener el coraje de saber que si las normas de este lugar no se corresponden con las mías, quizás debería ser yo el que tenga que salirse de ese lugar y no exigir que se cambien las normas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!